¡Reporte 100! Hice una investigación sobre el agua en Mazocaui y bueno pues visibiliza una situación que ya sabíamos hace tiempo, les pusieron una potabilizadora que no sirve para nada porque la pusieron donde no iba, donde no tenía que estar, tienen un pozo ahí con contaminantes biológicos históricamente y también con la duda desde 2014 si tienen metales pesados o no y gastan mucho en agua embotellada o en agua en garrafones porque no hay certeza para el consumo humano. Del agua y además nadie ve por ellos ni Conagua ni la Comisión Estatal del Agua ni el Ayuntamiento de Baviácora. ¿Así de plano están comunidades de Sonora, doctor? No, mira, déjame explicarte un poquito. Aquí dentro de la Conagua pues se hizo un trabajo muy intenso junto con el INTA para poder llevar a cabo el diagnóstico de las condiciones en las que está el agua del río Sonora. Sí. Y inclusive se tiene un programa de inversión importante para esas potabilizadoras. Se están a... ¿Y cómo van a hacer con esas potabilizadoras? ¿La van a jalar así? ¿La van a bajar ahí de donde está? Porque dice este investigador que la pusieron donde... digo, no fue usted, ni a esta administración. Porque la pusieron donde no iba. Entonces, ¿se puede así como una caja rodante, como un... como una caja rodante agarrarla y moverla o así? Lo que pasa es que hay potabilizadoras... Ha de ser una de las potabilizadoras móviles de las que se instalaron, Juan Carlos. Pero fueron seis potabilizadoras fijas y cuatro potabilizadoras móviles. En eso, la Conagua ahorita tiene una inversión de 20 millones de pesos para reactivar y poner en marcha todas las potabilizadoras. E inclusive también el INTA se está encargando de diagnosticar las características que tiene el agua en toda la... en toda el río Sonora. Sí. Entonces, sí se está trabajando en ello. Probablemente las potabilizadoras estén salando, funcionando próximamente. La inversión ya está autorizada por parte de la Conagua y estamos en esa... en esa condición en este momento. ¿Qué es? ¿Qué instituto me está... me está citando? ¿IMCA? INTA. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. ¿IMTA? INTA, ajá. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Así es. Pero pues ya se va a acabar el gobierno, pues ya ha pasado cuatro años y todavía siguen diagnosticando, como que ya se les pasó ya el sexenio, ¿no? No, pues sí, ya se tiene trabajando y de hecho esas plantas potabilizadoras se van a echar a volar, ya se tiene recursos para ponerlas en funcionamiento, porque lo que se está haciendo es para las otras poblaciones adicionales a las que estaban consideradas esas plantas, ¿no? Pero ya hay diez que están en posibilidad de empezar a funcionar muy, muy pronto. Pero la de Mazocaue, ¿no tiene usted certeza de si es móvil o es fija? El dato preciso no lo tengo, pero me quedo con esa tarea y te comunico. Sí, porque pues es una investigación de maestría del Colegio Sonora, no creo que esté equivocada la investigación de maestría, usted tiene título de maestro. Probablemente es una de las plantas móviles, no tengo certeza, pero lo tengo al ratito y te lo comunico con gusto. Muy bien. Bueno, hablemos del tema que habíamos impactado. Inicia el desfogue de la presa El Molinito. ¿Cuándo inicia esto, director? Inicia el próximo viernes, Juan Carlos, y ya dimos un comunicado, pues poniendo un poco en alerta a las comunidades que están aguas abajo. Aunque vamos a empezar con un desfogue de diez metros cúbicos por segundo, se va a ir incrementando paulatinamente hasta llegar a veinte o treinta metros cúbicos por segundo, que es un volumen de fogue importante y pues va a tener, el encauzamiento va sobre la propia, sobre el propio cauce del río. Sí. Entonces vamos poniendo en alerta a las comunidades que están aguas abajo para que no tengan ningún tipo de daños y que se preparen para la llegada de ese flujo de agua. Pero, acordémonos que, pues van a salir, en este caso, diez metros por segundo. Sin embargo, a lo largo del cauce del río, pues va a haber, obviamente, las infiltraciones que se dan de manera natural y que, obviamente, nos sirven también para ir cargando el acuífero y el resto del agua, pues nos la vamos a recibir en la presa de las Veres Rodríguez. Sí, entonces, ¿cuántos millones de metros cúbicos le van a desfogarle al molinito? Mire, hicimos nosotros una solicitud, vamos a, un poco el contexto, la presa de Molinito, pues es una presa de control de avenidas y, por lo mismo, una presa de control de avenidas debe de tener capacidad suficiente para recibir una avenida extraordinaria que pudiera presentarse, por lo tanto, deben de tener bajo volumen. Esa presa, cuando se hizo la política de operación de la misma, fue diseñada para que tuviera como máximo 28 millones de metros cúbicos. Sí. Entonces, cuando se tenían los, cuando se tienen los 28 millones de metros cúbicos, en automático se solicita de parte de las oficinas centrales que se empiece a afogar por seguridad hídrica, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparados para recibir una avenida extraordinaria en caso de que existan pronósticos de lluvia hacia enfrente. Sí. Sin embargo, Agua de Hermosillo, considerando la condición de, pues, de tener disponibilidad de agua, porque ya tenemos, recordemos que tenemos un acueducto directo de la presa de Molinito a las potabilizadoras de la Sauceda, tener disponible agua para tenerla lista a potabilizar y meterla en la red, solicita a nosotros, que nosotros a su vez hicimos la solicitud a oficinas centrales, de poder manejar un almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos, que sería, pues, un almacenamiento importante para tener disponibilidad de agua de Hermosillo. Sin embargo, nosotros hicimos aquí también, en la dirección técnica, un análisis para ver si esos 80 millones de metros cúbicos sería conveniente manejarlo. Y nos dio como resultado que lo que podíamos almacenar de manera segura eran 60 millones. Hicimos la solicitud y eso fue hace una semana. Nos acaban de dictaminar ahora el día de ayer, martes, que, perdón, el antieres martes, que solamente podemos dejar 40 millones de metros cúbicos. Es decir, por eso, a partir del viernes empezamos a desfogar. Ahorita tenemos 78 millones de metros cúbicos y empezaremos a hacer ese trasvase de Paula Pino hasta poder mantener ese volumen de manera segura. Estamos tratando de llegar a los 40 millones de metros cúbicos. Con el desfogue, el Abelardo L. Rodríguez tendrá cuántos millones de metros cúbicos? Bueno, ahorita el Abelardo tiene, afortunadamente, 34 millones, casi 35 millones. Entonces, pues estaríamos hablando de trasvasar 30 millones aproximadamente. Entonces, estaríamos pensando que el volumen que tiene ahorita la del molinito prácticamente sería el mismo que tendría el Abelardo. Estamos hablando de más de 60 millones de metros cúbicos. ¿Agua Hermosillo tiene la infraestructura para aprovechar esa agua y potabilizarla? Sí. De hecho, ahorita Hermosillo está aprovechando las aguas del molinito y podría estar aprovechando también las aguas del Abelardo. Sin embargo, de acuerdo a cómo se está llegando el agua, ahorita llegan características de mucho sedimento en suspensión. Entonces, lo que hace Agua Hermosillo es permitir que empiecen a sedimentarse esos sólidos para tener mayor eficiencia en las potabilizaciones. Por eso empieza a potabilizar posteriormente a que ya tiene un tiempo de reposo, digámoslo, para que la potabilización sea más eficiente. Pero sí, por supuesto, tiene una obra de toma ahí en la del Ardo que lleva el agua directamente a las potabilizadoras que están en la sauceda y poder aprovecharla para meterla a la red de la ciudad de Hermosillo. Sí. El Obiachic, la presa Plutarco Elías Calles, El Novillo, las presas de la cuenca del río Yaqui, el río... ¿Cómo se encuentran en almacenamiento? ¿Y si habrá desfogue también de la presa El Novillo a la Obiachic? De hecho, fíjate que tenemos una situación muy favorable en la cuenca del Yaqui, por decirlo de manera general. Ahorita tenemos una diferencia muy buena entre lo que es el año pasado con eso. Ahorita tenemos en la presa Plutarco Elías Calles, tenemos 2.200.000 metros cúbicos. ¿2.000 millones? Sí, 2.000, perdón, 2.000 millones de metros cúbicos y en la presa Noviachic tenemos 616 millones, perdón, 637 millones. Con esto, obviamente, la capacidad de la presa El Novillo tiene 79.5% en este momento y la Noviachic tiene el 21%, entonces ya se inició un trasvase, Juan Carlos, en coordinación con la Comisión Federal para Generar Energía. Se están desfogando ahorita aproximadamente 173 metros cúbicos por segundo, que es agua que va directamente a la presa de Noviachic. Entonces se aprovecha la generación y se trasvase el agua que tenemos ahorita en mayor porcentaje de las tres presas que es El Novillo. Sí, entonces, para concluir esta conversación, doctor, ¿qué presas se están desfogando ahorita? ¿Será la Félix Valdés a partir de mañana? ¿La punta de agua de Guaymas, también de Guaymas en Palme, también está desfogando? ¿El Novillo, hay alguna otra presa que estén desfogando en este momento? Pues hay una presa que está vertiendo de manera natural, que es por el vertedor, que es El Tápido. Ayer se tomó también una alerta a las comunidades que están debajo de esa encamparada, por ejemplo, de Cumpas. Luego tenemos, como bien lo dijiste, la Inácea de la Torre, o Punta de Agua, tiene un desfogue ahorita por el vertedor de 3.92 metros cúbicos por segundo. Ya está bajando, ayer estaba en el 102.5%, ahorita está en el 101, es decir, los flujos ya empezaron a mermar y tenemos menos, obviamente, agua que está desfogando por el vertedor. Entonces, esa es la condición de las presas que están vertiendo y desfogando en este momento. Sí. Doctor Jesús Antonio Cruz Varela, director general del organismo Cuenca Noeste de Conagua, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta pronto. Saludos.